Es un presupuesto muy difícil, los precios internacionales del cobre son los más bajos de estos últimos años. La verdad que el presupuesto en general está calculado en 2 dólares 50, digamos, centavos el precio del cobre y hoy día estamos a 2 dólares 11. Entonces usted entenderá que ya partimos, digamos, con un presupuesto bastante estrecho y complicado. Sin embargo, tiene grandes desafíos como son los desafíos de la reforma educacional que tenemos que cumplir y este gran debate que se ha dado en torno al tema de la salud y sobre todo cómo cumplir con una cantidad de hospitales importantes en todo el país. En la región de Coquimbo yo quiero decir y destacar, ¿no es cierto?, que en esta materia de salud nosotros fuimos pioneros en hacer casi lo mismo que ha aprobado hoy día, digamos, el Congreso Nacional, que son estos convenios entre el gobierno regional y el Ministerio de Salud para cambiar un poco esto y hacer que los gobiernos regionales puedan colocar una plata importante que va a venir de esta ley de espejos, que hoy día salió como una gran idea. En segundo lugar, quiero destacar que en el tema de los precios de sustentación del cobre, que para nosotros como región, tercera, cuarta, quinta región, que son zonas de la minería y donde hay mucha actividad pequeña, es fundamental. El Ministerio de Hacienda ha dicho que el peso de sustentación está asegurado para el próximo año, es que lo que andábamos buscando y la partida que va a asegurar eso es el tesoro público. A nosotros no hubiese gustado que hubiese estado en la partida, digamos, de minería. Bueno, el gobierno ha creído que ese es el mejor instrumento que tiene mayor flexibilidad. Y por último, quiero destacar que se han provisto también los recursos necesarios para enfrentar la emergencia que se produjo producto del terremoto, digamos, en la cuarta región de Coquimbo. Yo creo que ese es un tema que hay que destacar, ¿no es cierto? Unos casi 30.000 millones que están considerados para el próximo año, que los va a manejar el Ministerio del Interior. Y tengo entendido que también en la partida de vivienda, ¿no es cierto?, hay una partida especial para enfrentar el tema del terremoto. Por lo tanto, nosotros al menos, a pesar de la estrecha económica que está viviendo el país y el presupuesto, de todas maneras creemos que vamos a enfrentar los problemas más importantes y necesarios de buena forma.